Estos son los instantes cuando una persona identificada como Edwin Altamirano Rojas ingresa de emergencia al Hospital 2-2 de Tarapoto luego de sufrir un severo ataque de epilepsia en las instalaciones de la División de Investigación Criminal en donde estuvo en calidad de intervenido. El incidente ocurrió cuando Altamirano Rojas repentinamente se desvaneció y perdió el conocimiento debido al mencionado ataque. Ante esta situación alarmante, los agentes policiales presentes tomaron medidas rápidamente para brindarle los primeros auxilios y solicitar asistencia médica de manera inmediata. En este vehículo policial se trasladó de emergencia a Edwin Altamirano Rojas y fue llevado rápidamente al área de trauma shock del Hospital 2-2 de Tarapoto donde recibió atención médica para estabilizar su condición. La epilepsia es un trastorno neurológico que puede afectar a personas de todas las edades y puede presentarse de manera impredecible. Es importante destacar que en situaciones como esta, una atención médica rápida y eficiente puede marcar la diferencia entre la vida de los pacientes afectados. El personal médico del Hospital 2-2 de Tarapoto está brindando todo el apoyo necesario a Altamirano Rojas con el objetivo de garantizar su bienestar y facilitar su pronta recuperación.